¿Hermano? Bienvenido Muchas gracias, hermana ¿Quién vino, Asli? Ah, no sabía quién era Además, ¿quién viene a esta hora? ¿O es tu madre, tu hermana, o yo no sé? Señora, ya basta Hermano, ¿quieres entrar? Acabo de hacerte Hermano Dime en qué piensas Sé muy bien que estás pensando en algo sobre Neriman Por favor, tienes que decírmelo Ya te enterarás Bueno, la casa está muy callada Nunca fue tan silenciosa Todo está bien, solo es silencio Como sea, ya déjame trabajar Cera llamó No pude responder el teléfono, hermano No quiero ir a ningún lado Y menos dejar la casa con tanta atención No te metas, Walter No puedes hacer nada Esto es mi problema Ten, hermano Se ve delicioso Gracias ¿Está en Rey? Fue a la tienda, hermano No me quedaré mucho tiempo Pero vengo a darte dinero Oye, pero no es necesario No lo quiero Comprarás pensando en ti misma Y en mi sobrino No, hermano Emre se enfadará si se llega a enterar Tú no tienes que decirle nada a nadie Tendrás algo de dinero En caso de que lo necesites Tómalo Escóndelo bien Asli Niña, ya viste la hora Y tú aún sigues cocinando Vas a terminar muy tarde Tengo que irme, hermana Está bien, hermano Buen día, señora Caber Sí, buen día, querido De la casa Como si fueras a dar a luz Hoy mismo, mujer Ya, Emre Tenemos que comprar las cosas cuidadosamente Mi madre confeccionará las sábanas Hay que ir por tela Mira esto Qué bonita carriola ¿No lo crees? Ah, también deberías ver el precio Es demasiado costosa, ¿no? No necesitamos una carriola Yo puedo cargar a mi hijo solo Emre, por favor, comprémosla Me gustó Oye, te recuerdo que no tengo mucho dinero No tengo dinero Además, me di cuenta que olvidé mi billetera en casa La compraremos luego Yo tengo dinero ¿Cómo que tienes? ¿Y qué? ¿Cómo lo conseguiste? Hace tiempo ahorré un poco de dinero Para los gastos de nuestro hijo Sí, está bien Ya cómprala Ay, no puede ser ¿Dónde está el dinero? Ay Ay, Dios Era más que esto Y ahora no aparece Ay Asli encontró el momento perfecto para desaparecer Es que Si le pregunto Dirá cualquier cantidad de excusas ¿Dónde habré guardado ese dinero? No, no, no Asli ¿Dónde has estado, niña? Emre y yo nos fuimos de compras Son cosas para el bebé ¿Compraste una carriola para el bebé que aún no ha nacido? Es genial Me encantó Y no me detuve Además, no fue tan costosa Asli Guardé un poco de dinero en la estatua de ahí Y ya no está No lo entiendo No está, niña ¿Qué no entiendes? ¿Que está sorda? Busqué, pero no pude encontrarlo Oiga, tal vez usted lo guardó en otro lugar Tal vez Oye, ¿en verdad tú piensas que yo soy una imbécil? Regresa a tus deberes Ese dinero debe aparecer Está bien Ay, Dios No puedo creerlo Creo que voy a enloquecer